Bueno gente, seguimos con la serie Fanservice, así que... ¡Vamos! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JCK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Xeno-Vegeto, Super Saiyajin 4, Limit Breaker, versus el team de Vegeto en Super Saiyajin 6, así que... ¡Vamos! Vale gente, vamos a ajustes de batalla como siempre, y nada, tiempo de duro infinito, muy fuerte, Locutor 2, las transformaciones las quitamos, ya que en esta serie no vale ni transformar ni cambiar de personaje, y ajuste el mapa, ¿no? Vale, subo el mando, y lo bajo, y lo subo, y triangulito, y jugador 1, versus CPU, y en batalla PD, claro que sí, ¡Vamos! Pues nada gente, ya sabéis, ¿no? Para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Vegeto Xeno, o Xeno-Vegeto, como lo queréis pronunciar, yo de vez en cuando lo llamo de diferentes formas, algunas veces primero pongo el Xeno, y otras veces primero pongo el nombre, eso ya, es cosa mía gente. Pues nada, Vegeto Xeno, Super Saiyajin 4, Limit Breaker, con 12 barras de vida, será mi personaje principal, y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio, y para el team de la CPUs cogeremos como personaje principal a Vegeto, Super Saiyajin 6, y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO de Dragon Ball Super, bueno, mejor dicho Dragon Ball Super, no, Super Dragon Ball Heroes vs Dragon Ball Ave, del amigo Dark Z, y en esta ISO, gente, los aleatorios son importantísimos, porque dependiendo del personaje que nos toque, pues tendrá más o menos poder, y aparte también tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, mínimo 3, máximo 20, así que gente, desearme mucha suerte. Pues nada, dicho esto, comenzamos, escogemos al personaje principal de mi team, Vegeto Xeno, Super Saiyajin 4, Limit Breaker, 12 barras de vida, le damos, normal, traje uno así, y nada pues, comenzamos con la religión de los aleatorios, el segundo, para mi equipo será normal, color no así, vamos. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho con el team de la CPU, pero me parece que ya, bandera de Japón para todos, eh, bandera de Japón para todos. Venga, el tercero, para mi equipo será normal, color no así, vale, Zerboother, esto parece un team de 10, eh, de momento, gente, parece un team de 10. Venga, el cuarto, para mi equipo será normal, color no así, buf, tenemos en el mismo team, gente, el peor personaje de toda la ISO, que es Pancheno, y el mejor, que es el infinito. Hashtag coincidencia, hashtag, pues nada, y el quinto y último, para mi equipo será normal, color no así, vale, el innombrable, Devil Gohan, 15 barras de vida. O sea, bueno, el Devil Gohan, el innombrable, ¿no?, y su hija, que son del mismo tamaño, de la misma edad, más o menos aquí. Bueno, la gente, no voy a apuntar a mi team, porque no me conozco la ISO aún al 100%, y mirad que estoy jugando bastante con ella, pero hombre, nota provisional, un 9,5 creo yo, por ahí, eh. Solamente con el infinito, con la diferencia que hay de poder en esta ISO, que es brutal, con el infinito ya, madre mía. Me sabe mal por el team de la CPU, eh. Nah, la verdad es que no me sabe nada mal. Pues nada, gente, le damos a fin, escogemos al personaje principal del team de la CPU, que es Megeto, Super Saiyajin 6, con 12 barras de vida también, le damos normal. Traje uno así, y nada, comenzamos con los aleatorios para el team de la CPU, venga el segundo, para el equipo de la CPU será normal, color uno así. Vale, King Mechikabura, 10 barras de vida, de Super Dragon Ball Heroes, venga el tercero, para el equipo de la CPU será normal, color uno así. Vale, PZ, todo un clásico en esta ISO, junto con Broly, Super Saiyajin 4, Limit Breaker, que sale cacha también. El cuarto, para el equipo de la CPU será normal, ¿sabéis qué? Tengo la sensación que a la CPU le va a salir el infinito también, no sé por qué, pero... Tengo esa sensación, gente, color uno así, mira Hit, de momento el infinito no sale, venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal, color uno así. Vale, Cronoa, Kaioshin del tiempo, 5 barras de vida, el Dragon Ball Xenoverse, la Cronoa ilegal, gente, ya podría haber salido la legal que no se ve mucho. Bueno, pues nada, no quiero decir nada, pero el tiempo de la CPU es muy inferior al mío, nota provisional, 5, 8, 9 y 10. Le doy un 6 o un 5,75 al tiempo de la CPU como máximo. El infinito terminará con todos. A ver si ganó la batalla principal, porque con el principal que tengo yo, con el Vegetto Xeno, va a ser que no, pero cuando salga el infinito, esto va a ser una masacre. Pues nada, le damos a fin, vamos a jugar en el torneo del poder medio, pero antes de comenzar, gente, traguito de agua, que como siempre voy a dar. Mientras, vosotros dejáis un likeazo, un me gusta, un manito arriba de toda la vida y comentáis todos, que podéis comentar, que podéis comentar en el chat, a ver, que podéis comentar. No se me ocurre nada, hashtag torneo mismo, no se me ha ocurrido nada, gente, no estoy muy ágil mentalmente, hashtag torneo. Bueno, la gente, traguito de agua. Venga, torneo del poder medio, y sin más preámbulos, cabezabas. Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis un enlace al canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros, y también encontraréis un enlace a Instagram y a mi Twitter. Seguidme por Instagram, gente, sobre todo que por ahí voy avisando de los directos que voy haciendo en este canal, que son bastantes. Y nada, pues activad la campanita cuando os suscribáis, dejad un pedazo de like, como bien he dicho hace unos segundos. Recomendar este vídeo como tus amigos, claro, gente, no seáis malignos, recomendando por redes sociales, por Whatsapp, por donde sea. Y también si podéis, haceros miembros del canal. Al lado del botón de suscribirse está el de unirse, haceros miembros si podéis y si queréis. Y este Vegetto, me está dando caña, me está pillando bastantes veces por detrás, y ese poder me lo como. Con patatas, me lo he comido. Pati, ojo por ojo, diente por diente, claro que sí. Uy, uy, uy. Estás pa' mero. Estás pa' mero el Super Saiyajin 6. Venga, bien ahí. ¡Noooo! Se está pasando. Este es el poder final, ¿no? Tengo el efecto blindaje. Máximo cuadradito. ¡Uy! Tengo multievasiones. Parece que este Vegetto es bastante portentoso el que yo manejo. Sí, sí. Bastante, bastante. Oye, me está gustando mucho Staiso. Le estoy dando caña, 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 caña Staiso. Y me está gustando. ¡Apost! ¡Venga! Me engancho. Me duelen las muñecas, tío. No sé de qué, porque ayer no grabé vídeo. Y hoy es el primer vídeo que estoy grabando, pero me duelen las muñecas. ¡Señor J! ¿Qué están haciendo para doler muñecas? No sea mal pensado, Apu. No sea mal pensado. Pues no lo sé, pero me duelen las muñecas. Me duelen las muñecas. Este tipo me está bailando a pesar de todo. ¡Qué cansino es, tío! El frente esfera este, macho, con cuernitos. Está pasando, cacho, ¿eh? Me cheto, no se me ve, pero bueno. A ver si salimos de aquí. Salimos, menos mal. A ver más. Al mambo. Agarrón. Que quitan cacho los agarros aquí en Staiso. Venga. Como me tiro un poder más. Detrás. No fue un detrás de ti. Y estoy afónico. Qué sorpresa. Parece que estoy afónico siempre, gente. Pero sí, no era el detrás de ti. La segunda habilidad, aunque evasión va bonita. Te estás pasando, cacho, con los poderes. Tío, puedo tirarte un poder final, tío. Qué cansino que es. Es muy cansino, gente. Es muy cansino. No huyas. Venga. Si lo hago bien, en verdad, podría hacer un 1 vs 5 y todo. Venga, vamos a subir el nivel. Gánchale. Ahí está. Precioso. Sí, yo creo que si termino esta batalla rápido y no me quita mucha más vida, el Vegetto Super Saiyajin 6, creo que puedo hacer un 1 vs 5. Una lástima porque me ha tocado el infinito y no lo veremos, pero lo intentaré. Si no, el infinito terminará con todo. Con el espacio-tiempo y todo, gente. ¡Ojo! ¡Me enganchó! Qué poco me quitó por eso, ¿no? 6.510. ¡Tío! ¡Qué al carajo ya, cansino! Mueres tan pesado. Con los poderes. Me va a hacer otro, ya veréis. Así que, a dormir. No me la juego, hombre. Está quedando a gusto el team de la CPU conmigo, hombre. El Vegetto ese. Está meando tanto. Ven aquí. Me gusta tu diseño. Pero no eres tan fuerte. Como aparentas. Mechikamura. No. Ah, hizo una onda expansiva y todo, agarrón. Madre mía. Puso tal la diferencia de poder en esta ISO. Me encanta, señores. Me encanta. Cuidado. Vale. Me comí eso con papas. Pero bueno. 3.950. Es muy asequible, gente. Es poco daño. Cuadradito preciosito. Con bito clasidongo bonito. Vamos. No. Se lo esquivó. Vale. Me cubrí. Gracias al efecto blindaje me dio tiempo a cubrirme. Lo tenemos. Yo creo que sí, ¿eh? Que podemos hacer el 1 vs 5. Sobraos. Sobraos, ¿no? Pero creo que sí que podemos hacerlo. Sí, sí que podemos. El Kimme Chikabura ese era el más fuerte. Si no recuerdo mal, no me acuerdo ni del Tinder CPU. Era Pizeta, Hit y el último quien era. No me acuerdo, tío. Cuidado con Pizeta, gente. Que es un personaje que tiene 9 barras de vida. Pero a mí me dio un gran servicio en un vídeo. En un vídeo que estaba del buzzer. En un vídeo muy bonito de 39 minutos. No sé si lo habré subido ya. Como no sigo el orden de grabamiento y subimiento. O mejor dicho, de grabación y subida de vídeo, ¿no? ¡Vas! Mmm, suena onda es parecida. No me acuerdo quién es el último, pero sí. El 1 vs 5 está aquí. Sí, sí. El 1 vs 5 está aquí. Agarrón. Sucumbe y todo, ¿no? Cuando la agarra. Ah, no. Pero le quedan pocos ráfagas. Ráfidongas. A dormir. O al infinito no lo vamos a ver. Parece a mí que no. En verdad, Cronoa, tío. No me acordaba. La versión ilegal de Cronoa. La versión del Xenoverse 1. En el Xenoverse 2 no sé si sale la Cronoa transformada. Supongo que sí, ¿no? Yo qué sé. El Xenoverse 2, como no lo he jugado nunca. Así me pillas, tío. Uy, qué poco me quitas cuerpo a cuerpo. Me da hasta lástima. Primer poder. ¿Te lo llevó? Uy, qué poco le quitó. Pensaba que le quitaría más. Mira, la segunda habilidad. Me pica el pie, tío. Estoy intentando rascarme el pie, pero no me pica. Me pica el pie izquierdo, gente. Hashtag pie izquierdo. Todo el mundo eso en la caja de comentarios. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! Cabeza de melón. No eres tú. Tú eres cabeza de nepe. Color vegeta 777. ¡A dormir! Vale, me parece que voy a despedir de Cronoa con un poder final. Me sabe mal. Va a ser doloroso, pero rápido al menos. Poder final. Lo siento, Cronoa. No me caen mal. En Xenoverse la verdad es que me caen bien, pero... Por una lástima, gente. Dejo el mando ahí encima de la mesa. Y me da rabia que me salga el infinito y no poder usarlo. Pero claro, si puedo hacer un 1 vs 5 lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto provoca que mucha gente se vaya a Japón. Y nada, pues es lo que hay. Es lo que hay, gente. Pues nada, batalla principal ganada. Y global también. Hasta bien este vídeo. Cortito. Para ser el mío es un vídeo muy corto. Y nada. Gran manejo que tiene este Vegetto. Xeno. O Xeno Vegetto, ya sabéis. En cada vídeo digo o el nombre primero. O antes Xeno. Es que no sé. Me lío, gente. Me lío. Xeno Vegetto o Vegetto Xeno. Xeno Goku o Goku Xeno. Es lo que hay. Pues nada, gente. Lo he dicho. Una lástima. Que te toque el infinito y no poder usarlo da un poco de rabia. Pero es lo que hay, gente. 1 vs 5. Pues nada. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.